Es una de las apariciones más brillantes del cielo nocturno, Betelgeuse, el gigante rojo de la constelación de Orión. Muchos astrónomos aficionados lo conocen como un llamativo punto rojizo brillante, pero Betelgeuse probablemente no brillará en el cielo por mucho más tiempo. La estrella se ha inflado hasta convertirse en una gigante roja y pronto se quemará como una supernova en una gran explosión. Apenas 700 años luz de distancia, este evento tiene lugar casi a nivel galáctico en nuestro vecindario. Pero, ¿está la Tierra en grave peligro por la explosión de Betelgeuse? Si te gustan nuestros videos, apóyanos con un pulgar arriba, suscríbete a Simply Space y espera con ansias los videos que vendrán en el futuro. Betelgeuse, el gigante rojo. Betelgeuse proviene del árabe y significa mano del gigante. Otros nombres de la estrella son hombro de Orión u Orionis. En alemán, la gigante roja a veces escribe Betelgeuse, lo que se debe a un error histórico de traducción. La gigantesca estrella moribunda es uno de los fenómenos astronómicos más bellos del cielo nocturno. Cualquiera de nosotros puede encontrarlo fácilmente y admirarlo a simple vista. En su constelación de origen, Orión, solo la estrella Riegel brilla más que Betelgeuse. El brillo rojo hace que el gigante rojo sea inconfundible. La ciencia sabe que Betelgeuse es una estrella moribunda desde mediados del siglo XX. En la antigüedad, cuando no se sabía nada sobre las supernovas y la vida limitada de las estrellas, simplemente se pensaba que era una estrella particularmente grande y brillante. Los navegantes utilizan Betelgeuse para orientarse. Debido a su parpadeo rojizo, el gigante rojo se abrió camino en numerosas leyendas de pueblos antiguos e indígenas del mundo. Se le atribuyeron propiedades mágicas y también se le llamó Betelgeuse el gran locutor. ¿Qué pasa cuando muere una estrella? Betelgeuse es comparativamente joven, con una edad calculada de unos 8 millones de años. Nuestro sol ya tiene más de 4.500 millones de años. De ninguna manera son las estrellas grandes, como Betelgeuse, las que viven más que las pequeñas. Por el contrario, la mayoría de las estrellas gigantes conocidas tienen una duración de vida comparativamente corta de solo unas pocas decenas de millones de años. Betelgeuse probablemente ya era una estrella muy grande, pero no particularmente densa antes de convertirse en una gigante roja. En su estado actual, Betelgeuse, tiene un diámetro más grande que el tiempo de descongelación que el Sol, y aunque sus reservas de combustible están disminuyendo, brilla 10.000 veces más. Cuando el suministro de combustible de una estrella finalmente se agota, eventualmente colapsará por su propio peso. En los últimos años de vida, las estrellas cambian en varias fases. Los cambios en los procesos de combustión conducen inicialmente a una enorme expansión. Hacia la etapa final, una estrella brilla intensamente como una supernova. Las supernovas observadas hasta ahora mostraron intensidades de luz que excedieron brevemente la luminosidad de todas las estrellas en nuestra Vía Láctea por mil veces. Entonces, las estrellas colapsan sobre sí mismas. La fase de muerte de una estrella puede durar miles de años. Los investigadores sospechan que la explosión final de Betelgeuse ocurrirá dentro de los próximos 100.000 años. ¿Es inminente la explosión de Betelgeuse? En 2019, sucedió algo extraño en el cielo nocturno. Betelgeuse se oscureció. Betelgeuse perdió repentinamente alrededor del 40% de su luminosidad. En los observatorios de todo el mundo, los astrónomos contuvieron la respiración. Sospechaban que el gigante estaba a punto de explotar. Pero mientras algunos estaban convencidos de que la oscuridad anunciaba la fase final, otros se despidieron. Si había algún cambio visible antes de la gran explosión, el gigante rojo tendría que volverse mucho más brillante que oscuro. En la Tierra, el evento se notaría mediante instrumentos de medición, los neutrinos y las ondas gravitacionales. Los terrícolas debemos ser conscientes de que no sabremos de la muerte de Betelgeuse hasta unos 700 años después del evento real. Este es el tiempo que tarda la luz en llegar hasta nosotros. En teoría, es posible que el gigante ya haya explotado. De hecho, la oscuridad temporal de la estrella resultó ser un fenómeno relativamente normal de manchas estelares errantes. Posiblemente también ha tenido lugar una repulsión de polvo a gran escala. Sin embargo, desde abril de 2020, Betelgeuse vuelve a brillar estable en la luminosidad anterior. Los observatorios estelares han dado el visto bueno, al menos por el momento. ¿Qué veremos en la Tierra cuando llegue el momento? Por supuesto, los investigadores están extremadamente interesados en este raro evento, que tendrá lugar en nuestro entorno cósmico más cercano. Científicos curiosos se propusieron crear simulaciones por computadora. ¿Cómo se verá cuando explote la gigante roja? Las simulaciones muestran un infierno rojo deslumbrantemente brillante. Como supernova, Betelgeuse probablemente brillará tanto como la luna llena durante un corto tiempo. El fenómeno brillará en el cielo durante varios meses y también será claramente visible a simple vista durante el día. Pero hasta ahora, todo es una conjetura y simulación. No hay dos estrellas en este universo iguales. Investigadores de la Universidad de California utilizan datos de la explosión de supernova de 1987A como base para sus cálculos. Esta fue la próxima estrella conocida que colapsó en los últimos siglos. La supernova 1987A fue descubierta en la Gran Nube de Magallanes el 24 de febrero de 1987. La Gran Nube de Magallanes es una galaxia enana que se encuentra muy cerca de la Vía Láctea. Sin embargo, a unos 16.000 años luz, este evento estaba mucho más lejos de lo que estará Betelgeuse. Supernovas de los últimos siglos visibles desde la Tierra. Las primeras supernovas de los tiempos modernos fueron observadas en 1572 por el astrónomo holandés Tycho Brahe. También acuñó el término Nova. Tycho Brahe inicialmente asumió que solo el nacimiento de una nueva estrella podría causar una luz tan brillante. Nova se deriva de la raíz de la palabra latina nuevo. En 1604, el astrónomo alemán Johannes Kepler y sus colegas en Italia y Asia observaron una supernova en la constelación de Serpent Barriers. Kepler también pensó que la aparición era el nacimiento de una nueva estrella. La supernova fue visible durante casi medio año, en 1604. No fue hasta 1941 que los astrónomos con un telescopio muy mejorado pudieron ver que solo había una nebulosa brillante en el sitio de la supuestamente nueva estrella de 1604. Desde entonces, se ha desarrollado un nuevo conocimiento sobre la explosión de estrellas. Probablemente haya entre 20 y 30 supernovas en la Vía Láctea dentro de un milenio. Seis de ellos pudieron observarse conscientemente. Muchas supernovas no son visibles desde la Tierra porque una parte de la Vía Láctea no puede ser detectada por los telescopios debido a la forma espiral de la galaxia. ¿Está la vida en la Tierra en peligro por Betelgeuse? Según los expertos, estamos a salvo. Siempre que la estrella explote, la radiación letal se dispersará hasta tal punto que solo nos llegará una dosis débil. Una supernova tendría que ocurrir dentro de unas pocas docenas de años luz para dañarnos realmente. Algunos científicos creen que la capa ultravioleta de la Tierra puede cambiar durante un tiempo debido a la incidencia de neutrinos y ondas gravitacionales. Entonces, la radiación ultravioleta aumentaría algo. Para nosotros, esto significaría que necesitamos un poco más de protector solar para protegernos. Aún no se asume el crecimiento de plantas o un efecto negativo sobre el efecto climático. Dado que la luz brillará tan intensamente como la Luna durante algún tiempo, los animales podrían confundirse. Varias especies se orientan a la luz de la Luna. El juego de luces creciente y decreciente les sirve de indicador, al igual que el ritmo del día y la noche. Ver la explosión de Betelgeuse será un desafío. Los astrónomos se enfrentan actualmente a un problema completamente diferente. Por supuesto que quieren observar, registrar y estudiar el evento, pero al final, Betelgeuse brillará mucho más que todas las estrellas de la Vía Láctea juntas durante unos segundos. Todos los telescopios y todos los ojos humanos percibirían aquí nada más que una luz insoportable. Si el evento se puede prever de antemano, todos los observatorios y también el telescopio espacial Hubble se ajustarán para que recojan menos luz. Entonces la observación debería ser posible. Si la estrella explota sin previo aviso, los astrónomos probablemente no podrán ver nada más como cualquier otra persona en la Tierra. Incluso en el tiempo posterior al evento, la observación de estrellas estaría limitada por un tiempo. Los astrónomos ya tienen dificultades para ver el cielo estrellado desde la Tierra en luna llena. Esto es así como cuando el cielo estrellado no es visible sobre ciudades que están brillantemente iluminadas. ¿Se puede dar el visto bueno? La pregunta de si nosotros en la Tierra estamos amenazados por explosiones de supernovas no puede responderse de manera concluyente. Los investigadores sospechan que fue una supernova en las cercanías de la Tierra que estuvo involucrada en la extinción masiva de muchas especies animales y vegetales hace 2.6 millones de años. Hace unos 252 millones de años se había producido un cambio aún más dramático. En ese momento, debido a influencias aún inexplicables, alrededor del 96% de las especies animales en el agua y el 70% de las especies de vertebrados en la Tierra se extinguieron. Como sabemos hoy, la vida se ha recuperado y siguió desarrollándose a pesar de las influencias. Actualmente, los astrónomos están investigando el fenómeno de las estrellas Wolf-Riot. Estas mueren con una erupción de rayos gamma. Los embudos de estos fenómenos atraviesan la galaxia y tienen un alcance previamente desconocido. Los candidatos más cercanos de esta clase están a unos mil años luz de distancia. Aún no está claro si podemos ser alcanzados por un estallido de rayos gamma derivado de este tipo. En general, las supernovas siguen siendo eventos tan misteriosos que los investigadores solo pueden hacer muchas conjeturas. Por esta razón, aprender más sobre las estrellas en su fase final podría salvarte la vida. La explosión de Betelgeuse proporcionaría datos valiosos sobre esto. Pero sigue siendo incierto si los científicos de hoy seguirán viendo el fenómeno con sus propios ojos. Ciertamente nosotros en la Tierra nunca estamos completamente a salvo de las influencias cósmicas, pero tenerles miedo o preocuparse por ellos todos los días sería exagerado. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Encuentras las supernovas o los eventos misteriosos en el espacio amenazantes o fascinantes? ¿Y te gustaría ver la supernova Betelgeuse con tus propios ojos? Déjanos un comentario y escríbenos tu opinión sobre el tema.